Música Sosa queda viva arriba, la mente Alfonso, adentro, Sosa el tercero Sosa, 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 gol, Sosa, gol Le busca a Garay, se mete en el área, Garay, centro al centro, ahí está Gol Tomando borro El cambio, el oliendo de güey, el profundo Para buscarlo a Mucio, dominó Mucio Arrayo de fondo, centro, está el primero, gol Gol Pegarle El pitazo Allá va Sosa por el tercero Tiro Pa' Sosa, pa' el nueve Agazapado, Caos, Sosa, al arco La parte final Busca por adentro, le va quedando la pelota Sosa Por el lado, pelota para Sosa Allí viene Franco Sosa Le pegó al arco, aquí Está habilitado Centro para Sosa, la llegó a tocar Váez Le levanta Viral Domina Sosa Apertura para Costa, está habilitado Lanzó el loco, Chilena Atención a las marcas Ataca ahora toda velocidad Sosa, se mete en el área Hasta el empate El arquero Palo No se puede creer Ahora, el equipo argentino de Quilmes Centro, atrás El remate Llano, por eso ya la tiene argentino de Quilmes Balón para Sosa Le frena el balón Gire para Martínez Tiró cerca Sale el asedio La pone para Tierno Le abre por el costado Verapiris Le pegan directamente al arco Semit Pierde la pelota con Sassino Se viene Sosa Se mete en el área Le pega de zurda Atapó el arco Levanta y reforme abajo Quiere Sosa Qué cerquita Tiene por el troco Estaba la quiere Musio Y viene el pase citrado para Sosa Se la quiere llevar y lo consigue Le pega de zurda Sus compañeros se lo quedaron mirando Porque era una buena oportunidad Se viene ahora el mate Quiere el primero Sosa Si sabe qué Pide Dale Juan do López Levantó hacia adentro Busque de Sosa Trata de girar para el remate Viene el remate Pierde Martínez Gran Le queda a ver a Piri Tira un centro Bonjar Colombiano Quiere meterlo en el centro Va buscándolo por acá Sosa Cabezazo ahí abajo La liberada Ya va Pezzani Ralfa de fondo El centro Cabezazo Colantero Impresión Tiro libre Se viene Argentino de Quilmes Centro que llega Borro la peinó Para Barrio Barrio que toca La pleta para Machado Machado y el centro Y está de cabeza Mato Rili La deja correr Para su mejor perfil Centro del segundo Palo En la línea El Pichi Y hay salida ahora Para Argentino de Quilmes Soporta la marca Ahora Sosa Buena de Franco Por la izquierda Le pica Aguirre Y va a enganchar para adentro Pasó la patadita Zafó otra vez El mate Y Lopi González La pone rápido Para que venga Con todo el número 9 Se viene Sosa Va Franco En cara Para el medio Franco Centro Tragaray Clemente Martínez A la marca Reynoso Toca por lo bajo Ver que hace Franco De espaldas el arco Pisa y pasa La marca de Acosta Quiere Sosa Vuela Sosa Falta Se pica en el área Domina Sosa Que pasa la marca Bien por el 9 Toma Carrera Lanza Cerrado Acosta Acosta Díaz Díaz Que traba Sosa Lo propio Va metiendo Bedoya Gana Sosa Peleador a 9 Lateral de Villordó Aguanta de espaldas Sosa Domina Franco Sacar una pelota Termina de encajar En el partido Sosa quiere Se la olvidó Magallanes Le quedó a Sosa Pelota Conato por el otro lado El cambio me parece Que es ofensivo Gana Sosa Con el cuerpo Pisa Sosa Escuella el espacio Centro de Sosa Lo sobra a todos Está al fondo Morro Mezani Que ancha Va metiendo el centro Veremos que pasa Neta Se acomodaron Viene Rafa Está Que va a desbordar Vuelve Quimenez Al área El flaco Campostini Pilota por lo bajo Campostini con un taco Checo Nato Se la quiere llevar Sosa Y lo consigue Ahí va por la izquierda Son todos bajitos Sigue Sosa Mete el pase Por abajo Va para Mussi La dejó pasarlo Le pifió Rafa Un cono justo No se quería mirar Y otra vez para Sosa Tiro al centro Sosa Segundo para Y está Y no se puede Aquí va por la izquierda Intenta otra vez Al fondo Sosa Mete al centro De izquierda Aguanta con el giro Allí está Martini Lo tiene Peguelich Padrillo Acosta Viene contra el área Dentro Sosa Al control Arquete A ver qué hace Jonathan Tocó y pasó para Sosa Control muy largo Centro la carrera Entra Cañete El arquero Espérame porque se viene Sosa Sosa va Sosa encaró Sosa le va a dar de zurda Sosa y el centro Ahí está Garó Primeros minutos A través del pelotazo A este hombre Como ahora A Sosa Giró para Sosa Posa el cuerpo Ahí va Se la llevó con la cabeza Se viene Sosa Clavó los tacos Tiró el centro Pasado segundo palo El muchacho arriba para Sosa La vuelta Sosa Arriba Sosa Le pegaba a Negrito Quite de Torres Tras el suelo Quería y podría Salina Sosa que abre para Musi La baja de pecho El Dinamarqués El ex Inter Bueno volvió a jugar al fútbol Por suerte Nos da mucha alegría Pelota arriba Garay Cuentro Y bueno ya Lo vimos A Vidal Más adelantado Tratando de buscar la asistencia Esto fue la invitación del DT Sácale Guizamón 0 a 0 el partido Centro de Enrique Cómo arrancó el año Ya no jodas Más meta Cómo arrancó el año Se viene Martellé La deja Sosa De Taquito Para el 16